Exactamente. Hablando de enemigo ficticio, podríamos pasar al siguiente elemento que define la extrema derecha, que es el ataque contra la inmigración, la xenofobia y el racismo con las personas migrantes. Esto es además un eje de la extrema derecha desde su misma concepción hasta la actualidad. Es muy fácil señalar a un colectivo vulnerable, como las personas migrantes, como la responsable de todos los problemas. Hasta la derecha conservadora, sin llegar a ser extrema derecha, como el Partido Popular en su día, han recurrido a ese discurso. El que más y el que menos, incluso algún partido de izquierdas por ahí, seguramente también han recurrido al tema de que hay que regular la inmigración, el tema de presentar a los que vienen de fuera como un problema. Sin embargo, la extrema derecha esto lo lleva a la enésima potencia. Tanto es así que desde la crisis de los refugiados por la guerra civil de Siria, que padeció la Unión Europea a partir del año 2015, se considera el principal revulsivo que hizo que la extrema derecha en toda Europa creciera. Porque el discurso se apoyaba, además de en el ultranacionalismo y en el ultraconservadurismo, que ya lo hemos comentado, en apoyarse sobre eso para rechazar al inmigrante y señalar al inmigrante como enemigo de la nación, enemigo de la patria y, por supuesto, atribuirle toda una serie de epítetos descalificativos, culparles de la criminalidad, culparles de toda una serie de cosas que luego sabemos de aprovecharse de las ayudas y además de quitarnos nuestro trabajo, ¿no? El inmigrante de Skrodinger. Sí, que es un poco incoherente. Exacto. ¿Vale? Y esto, Vox, vamos, se refiere directamente a las personas migrantes como invasión, manada de menas, el ataque a los menas ha sido, vamos, algo denunciable desde Amnistía Internacional, por ejemplo. Ejemplos hay muchísimos. Pero fíjate que casi siempre es al inmigrante pobre o al que está más desfavorecido. También hay a veces, en ocasiones, discursos de odio hacia personas ricas, pero normalmente hacia colectivos los más desfavorecidos, en este caso, dentro de los inmigrantes. Respecto de esto, creo que es interesante el término que acuñó Adela Cortina, de aporofobia, que al final también lo que incide es en que sí que hay una parte de racismo, pero otra parte es también de exclusión al pobre. Es decir, al que más odia Vox es al que viene en patera, no al que viene en yate. Más allá de que sea la misma nacionalidad. Claro, porque el primero es un moro, pero el otro es un árabe. Evidentemente. No es lo mismo. Claro. Desde luego, ellos no tienen ningún rechazo hacia los inmigrantes económicamente dotados. Tienen, de hecho, buenas relaciones con otros países y fomentan una cultura de inmigrantes ricos. Contaos que ellos no tienen nada. Pero sobre ese tema, también, otra seña muy importante es el tema del supremacismo, tanto cultural como en todos los ámbitos. Justamente España no es un país que por su historia sea especialmente supremacista, además comparado con el resto de naciones europeas. Pero claro, ese sentimiento nacionalista siempre está ahí. Sí, sí, exactamente. El tema del supremacismo y el identitarismo es, bueno, de hecho hay mucha gente que lo considera un eufemismo de xenofobia, se ha convertido en un rasgo muy característico tanto de la extrema derecha, desde sus inicios, como de la nueva derecha radical. Es decir, intentar poner al hombre blanco heterosexual como la víctima de todos los problemas de la inmigración, de las feministas, de los comunistas, que eso lo adelanto ahora, pero lo ahondaremos en ello más adelante, en cómo se construye el discurso, pero donde el rechazo al de fuera es algo fundamental, fundamental, porque pega muy bien con el tema del ultranacionalismo, de proteger la patria del invasor, y pega muy bien con el conservadurismo, ¿no? Que no vengan de fuera a decirme lo que tengo que hacer en mi país, que no vengan de fuera a traerme valores que no son los que yo defiendo, y encima buscar ahí la contradicción con la izquierda y con los movimientos progresistas, con el tema de que los que vienen de fuera son machistas, pero los que somos aquí de España no. Y encima muchas veces es gracioso como a mejor culpan a la izquierda de querer traer inmigración, que desde luego a la izquierda apoya unas fronteras más permeables, pero el liberalismo también tiene mucho que decir, que apoya la idea de traer mano de obra barata, y sobre eso no dicen ni mu. Sobre eso siempre acusan a la izquierda, porque además hacen la mezcla, ¿no? Cuando hablan del lobby progre, el consenso progre y tal, siempre excusan, o los millonarios progres, muchas veces hablamos de millonarios liberales, que ellos lo meten en el mismo pack. Exactamente, exactamente, así es. Pero además de una manera muy descarada, es decir, es una contradicción enorme, pero bueno, como cuela, pues lo siguen utilizando. Y además, como has dicho antes, lo de identitarismo, desde luego es un buen sinónimo de xenofobia. Por ejemplo, en Francia lo vimos con Generación Identitaria, el grupo que ilegalizó al final el gobierno de Macron, porque iban a la frontera y hacían acciones contra los inmigrantes que pretendían llegar a Francia. Quiero decir, es una acción directa muy cercana a la violencia. Eso lo hemos visto, por ejemplo, también en Vox, cuando pedía la intervención del ejército, literalmente que el ejército enviara buques para rodear las Islas Canarias y que dejara morir a la gente en el mar.